...oportunidad de escuchar un mensaje de Ricardo Anaya y me comuniqué con un amigo que tenemos en común de Michoacán que se llama Lucis Torres y le dije cuando veas a Ricardo, coméntale porque es un ejemplo de la generación que el día que se apunte para lo que sea en el PAN que cuente conmigo y con muchas personas y es el momento de decirle a un compañero de la generación a Ricardo, algo que comentaba en el video esta es tu casa Ricardo, esta es la casa del PAN y estamos aquí para acompañarle algo que nos ha caracterizado a todos los que estamos aquí es que somos personas agradecidas y todos sabemos la jornada que tuvimos en la elección para gobernador y en esta elección siempre estuvo presente Gustavo Madero y en esta elección estuvo presente Santiago Uribe y estuvieron varias personas que nos acompañaron y en el tiempo delinquente de Gustavo Madero yo quiero destacar dos temas durante muchos años en el PAN peleamos porque los ciudadanos pudiéramos castigar y premiar y castigar y premiar significaba la reelección que se pudo concretar y también peleamos nosotros quitar los castigues de los órganos electorales y en esta elección se invitaron los castigues con un organismo electoral Acompañe a Gustavo Madero un excelente equipo un equipo con gente de Baja California y no pudieron escoger de todo en Baja California porque algo que buscamos siempre es que gente de casa gente que trabaja gente que está en los días difíciles nos pueda representar a nivel nacional y los que estamos aquí conocemos el trabajo y nos quitamos el Congreso cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestra compañera Gloria de Quintura no me quedamos que invitarnos a todos a dar el éxito decirles y transmitirte a Ricardo que estamos orgullosos de que acompañan a Gustavo Madero y quiero decirles que cuando nos preguntan por qué el PAN tiene futuro el PAN tiene futuro porque también es un partido que apuesta a las nuevas generaciones y uno de los mejores ejemplos que tenemos es Ricardo Madero les pido a todos que le hemos dado bien y les pido a la idea y con la idea ¡Ahorita! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Carlos! ¡Por tus palabras! ¡Amigo de muchos años y de muchas batallas! muchas gracias por estar aquí muchas gracias Tocayo por todo el esfuerzo de coordinación de esta campaña gracias por todo tu esfuerzo y yo también me siento muy orgulloso de estar haciendo equipo con Loreto, una gran mujer están ustedes muy bien representados en el próximo Comité Ejecutivo Nacional gracias Mario muchas gracias amigo Castelo mejor conocido como Empates muchas gracias agradezco también mucho la presencia de nuestro vocero en la campaña, diputado muchas gracias Gerardo gracias por estar aquí de manera muy especial quiero agradecer a Jorge Ramos el que esté aquí presente han ido a muchos de vosotros gracias fuerte por estar aquí muchas gracias y agradezco por supuesto al presidente del comité a Raúl Felipe Ruiz el que nos abre las puertas y nos permita reunirnos aquí con el comité directivo municipal pero de manera muy especial déjenme agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes su presencia yo acepté con mucha emoción y con mucha pasión la invitación que me hizo Gustavo Madero para con él y con cada una y cada uno de ustedes servir al Partido Acción Nacional y yo acepté la invitación de Madero con un profundo sentido de responsabilidad consciente de los avances de la dirigencia de Madero pero también entusiasmado por todo aquello que ustedes y yo sabemos podemos y debemos mejorar en el Partido Acción Nacional Gustavo Madero y yo igual que cada una y cada uno de ustedes queremos algo queremos la unidad del Partido Acción Nacional nosotros si entendemos que el camino que necesitamos en el PAN no es el de la descalificación por eso Madero y yo bajo ninguna circunstancia vamos a denostar ni vamos a descalificar a aquellos con los que estamos compitiendo porque Madero y yo si entendemos que ellos son nuestros compañeros de partido porque nosotros si entendemos que en la vida en la vida uno cosecha lo que ha sembrado y por eso en estos 60 días de campaña amigas y amigos estamos sembrando concordia estamos sembrando unidad entendemos que en el PAN hoy es tiempo de reencuentro y de reconciliación que es tiempo de volver a darnos la mano como ustedes lo han hecho aquí en Baja California para volver a ganar vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas todos los días por la unidad del PAN que le pese a quien le pese ustedes y yo lo sabemos es el mejor partido político de México claro que sí y estamos recorriendo México con ese ánimo propositivo constructivo estamos hablando de aquello que nos hace sentir profundamente orgullosos de militar en acción nacional hoy en esta reunión estamos haciendo historia esta es la primera vez en los 75 años que tiene el partido acción nacional en que vamos a poder votar todas y todos para elegir a nuestros dirigentes si se acuerdan como elegíamos antes a nuestro presidente nacional del partido si se acuerdan que era solo un pequeño grupo solo 400 personas reunidas allá en el distrito federal y solo esa cúpula tenía voz y tenía voto para decidir la dirigencia nacional y para decidir el rumbo de acción nacional pero hubo un presidente nacional que con valentía dijo eso tiene que cambiar si en el PAN todos somos iguales llevémoslo a la realidad con esta reforma de estatutos ahora el que quiera ser presidente nacional del PAN no va a tener que ir a la sesión de consejo al distrito federal quien quiera ser presidente nacional del PAN tendrá que venir aquí a Tijuana a pedirles el voto a ustedes que son quienes mandan en el partido acción nacional y ya no será una pequeña cúpula la que decida por nosotros valdrá el mismo el voto del PAN que vive en la comunidad más alejada como el voto del PAN que está más encumbrado y esos cambios profundos amigas y amigos esa reforma se dio gracias a la valentía y al impulso de un hombre que era presidente nacional del PAN y ese hombre que promovió esa transformación democrática tiene nombre y apellido y se llama Gustavo Madero Muñoz Madero 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 y quiero decirles amigas y amigos que yo me siento profundamente emocionado de estar en Baja California quizá ustedes no se han dado cuenta pero ustedes aquí desde Baja California le devolvieron la esperanza al partido acción nacional en todo México el año pasado amigas y amigos hubo elecciones no solo aquí en Baja California hubo elecciones en la mitad de los estados del país y hubo un partido político que fue el que más creció el que más avanzó en las elecciones del año pasado y ese partido se llama partido acción nacional pasamos de gobernar nueve a trece millones de mexicanos pasamos de cincuenta y nueve a ochenta distritos locales de mayoría ganados por el PAN habíamos dejado de ganar capitales y ganamos Saltillo ganamos Tlaxcala ganamos Aguascalientes ganamos Puebla y aquí gracias a ustedes ganamos la capital del estado ganamos Mexicali y no una sola hubo una sola gubernatura en juego y de esa gubernatura dependía el estado de ánimo de acción nacional el PAN entero estaba en manos de esa elección y ustedes nos hicieron mirar con ese tipo de tu colega aquí en la patrocinaria muchas gracias amigas palistas si se pudo verdad si se pudo 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 y ese camino ganador amigas y amigos ese camino ganador ese camino ganador que ustedes abrieron el año pasado en Baja California ese camino ganador créanlo tiene temblando al PRI porque ese camino ganador va a volver a pasar por Baja California en el 2015 y en el 2016 no se vuelven a ligar vamos a pintar Tijuana de azul eso si se pudo claro que si se pudo claro que si se pudo y solo si se pudo 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 y saben amigas y amigos saben por qué estamos ganando elecciones ¿saben por qué hoy es el PAN el partido que más está creciendo? porque estamos haciendo lo correcto ¿se acuerdan cuando estaba el PAN en el gobierno federal? que queríamos impulsar las grandes reformas que necesitaba México y propusimos las reformas ¿y qué nos dijo el PRI? que no, ¿verdad? y luego cuando llegaron al gobierno como que cambiaron de opinión los compañeros, ¿verdad? y eso que antes decían que no se necesitaba de pronto resultó que sí se requería y tuvimos un dilema fuerte del PAN tuvimos que decidir si le dábamos a México lo que México necesitaba si le dábamos a México las reformas que México requería o si les pagábamos con la misma moneda y a ustedes y a mí, sí o no, nos preguntan en la calle ¿por qué no hicimos lo mismo que hizo el PRI? ¿por qué no bloqueamos las reformas como en su momento las bloqueó el PRI? yo les quiero pedir con el corazón en la mano que a quien nos cuestione a quien nos pregunte eso con la frente en alto y con la cara limpia le digamos nosotros no le hicimos igual que el PRI porque no somos como los del PRI porque nosotros sí queremos a nuestro país porque nosotros nunca vamos a apostar a que fracase México porque nosotros no solo estamos pensando en la próxima elección nosotros en el PAN sí pensamos en la próxima generación en el futuro que le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos pero que no se confunda nadie que nadie se confunda hemos apoyado lo que es bueno para México como la reforma educativa como la reforma laboral pero en el PAN dijimos no y votamos en contra de la próxima reforma fiscal votamos en contra de que se incrementara el IVA en la frontera votamos en contra que el IVA transporte eso es agarre el IVA y agarre el PRI que propuso ese IVA próximo tiene toda la razón por eso amigas y amigos el IVA no se olvida eso es y a los ciudadanos no se les olvida y no se les debe olvidar que aquí está un diputado federal que se posicionó y votó en contra de la amigas y amigos déjenme concluir con una reflexión quizá algunos de ustedes han oído hablar de un señor de apellido Blondal era un equilibrista un equilibrista muy famoso en el siglo XIX famoso por hacer todo tipo de trucos caminando a grandes alturas sobre la cuerda floja a ver si me ayudan por ahí a ponerlo en la pantalla miren ahí está ese que ven ahí en la pantalla ese es Blondal era famoso porque se acostaba sobre la cuerda floja se volvía a poner de pie cruzaba con los ojos velados a veces caminando de espaldas y se cuenta se cuenta que en una ocasión Blondal que ven ahí en la pantalla iba a hacer algo que jamás había intentado iba a cruzar de un lado hasta el otro extremo las cataratas del Niaga que como ustedes saben ahí cae el agua con una enorme presión en caso de caer con toda seguridad perdería la vida y a diferencia de otras ocasiones estaba especialmente nervioso lleno de dudas y se acercó con un chaparrito que se llamaba Harry el que le organizaba todos sus eventos un chaparrito que usaba siempre un sombrero de copa y le preguntó le preguntó si estaba seguro de que iba a lograr cruzar de un lado hasta el otro lado y su asistente Harry se le quedó viendo muy seguro y le dijo no tengo ninguna duda y tú tampoco debes tenerla por supuesto que sí lo vas a lograr y por supuesto que sí vas a llegar hasta el otro lado y entonces como que le picó en el orgullo y Blondal se cuenta que se le quedó viendo fijamente y le dijo a ver vamos bien dices que estás 100% seguro dices que no tienes ninguna duda pues entonces te propongo que esta vez hagamos algo diferente tú estás chaparrito y flaquito ¿qué te parece? si te subes sobre mi espalda yo te cargo y cruzamos pero cruzamos juntos hasta el otro lado ¿y qué creen que pasó? dice la señora que no la señora dice que sí a ver les voy a enseñar una foto de lo que pasó ahí están esa es una foto real de Blondal y de Jard por supuesto que sí lo hicieron y por supuesto que sí cruzaron y eso amigas y amigos eso se llama trabajo en equipo eso se llama unidad eso se llama congruencia que coincida lo que decimos con lo que en los hechos hacemos amigas y amigos es tiempo de volver a creer que este es el mejor partido político de México esto es tiempo de creer que en el 2018 vamos a ganar las elecciones y vamos a recuperar la presidencia de la república si se puede 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 mis amigos yo estoy con Gustavo Madero porque es un hombre que quiere trabajar por la unidad porque es un hombre honesto porque es un hombre congruente yo les quiero pedir que se pongan de pie quienes quieran andar por este camino ganador quienes quieran que este es el mejor camino para acción nacional y que se oiga fuerte ¡Viva el PAN! 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 ¡Viva Viva la PAN! ¡Viva la PAN! ¡Viva la PAN! ¡Viva la PAN! Muchas gracias amigas y amigas muchas gracias y vamos fuerte a la victoria Ricardo Anaya en el camino ganador todos los niños su manera para la fotografía tomáis la mano con su manera músico maestro para la fotografía oficial de este el camino ganador Luis Manuel Ricardo Anaya experiencia y jugador Pérez levantando sus lateras levantando las manos corriendo corriendo para la fotografía de la victoria